Te contamos quiénes somos. ORECA IT es una consultoría de servicios especialista en tecnología SAP, fundada en el año 2009. Ofrecemos soluciones de negocio transversales para los distintos ámbitos empresariales. Además, contamos con delegaciones en Vitoria, Gasteiz, Pamplona y Bilbao. El principal objetivo de ORECA IT reside en la especialización en tecnología SAP para darle una vuelta a los procesos habituales de consultoría manteniendo prácticas comerciales y profesionales éticas y transparentes. De esta manera, buscamos la fidelización de los clientes para ofrecerles no solo un servicio de implantación, sino de acompañamiento a largo plazo con el fin de optimizar al máximo su negocio. En cuanto a nuestra propuesta de valor se refiere, nos caracterizan tres pilares fundamentales que son la especialidad, la cercanía y nuestra propia filosofía corporate balance. Esta filosofía defina a la perfección las cuestiones más importantes en cuanto a nuestra propuesta de valor se refiere, ya que une la importancia del cliente, el conocimiento y la profesionalidad que ofrecemos. Nuestro organiograma es circular porque refleja la unión y el trabajo conjunto de nuestros equipos. En el centro residen los clientes junto a nuestros equipos de trabajo regidos por la filosofía corporate balance. El centro está abrazado por nuestras líneas. Son cuatro funcionales, tres técnicas y una última llamada techie. Esta última dedicada al servicio a los pymes mediante SAP Business One, que más adelante explicaremos. Además, también disponemos de grupos internos encargados de diferentes cuestiones. Esta organización nos permite concentrarnos en competencias transversales que nos hacen crecer no solo en tecnología vanguardista, sino en otras áreas indispensables para el buen funcionamiento de nuestra organización. Contamos con el blog sobre SAP en castellano más leído del mundo. En él exponemos artículos, tips y novedades referentes a SAP. Con nuestros servicios, podemos ayudarte en cualquiera de los ámbitos, sea cual sea en la fase en la que te encuentres. Contamos con soluciones de gestión integrales para todos los ámbitos de tu empresa. SAP Cloud Solution, soluciones SAP On-Premise, tecnologías de desarrollo, alojamiento de sistemas y partnerships. Además, contamos con varios productos propios que amplían las funcionalidades ofrecidas por las soluciones estándar. Tal y como os hemos mencionado antes, os presentamos E-Tekin, nuestro servicio integral para pymes destinado a externalizar las necesidades informáticas de las pequeñas y medianas empresas. Entre esos servicios se encuentran el de Web, Business One, Infraestructura IT, Hosting y muchos más. Contamos con certificaciones que abran nuestra calidad como la certificación ISO en buenas prácticas y niveles de servicios. Mediante esta certificación, aseguramos que el cliente esté alineado con el servicio de mantenimiento que recibe. Para eso, nuestro equipo interno, V-Kine, se encarga de asegurar que los criterios se cumplen. Aquí puedes ver algunas de las referencias de proyectos SAP más destacadas. Podrás encontrar mucha más información en nuestra página web www.orecaite.com Hola, ya conocéis un poco más de Orecaite. Soy Oyer Ruedelbeza, responsable del área de administración de sistemas SAP. Si eres cliente de SAP, has oído hablar de SAP Sforjana y te estás planteando la conversión de tus sistemas, pero no sabes por dónde empezar, acompáñame en este vídeo donde explicaré nuestro servicio vía Sforjana, creado y actualizado para guiar a las empresas en el largo proceso de conversión de sus sistemas ERP a SAP Sforjana. Antes de ir al tema que nos atañe, me gustaría ampliar la foto de los productos y soluciones que disponemos en el equipo de administración de sistemas para ayudar a las empresas. Somos un equipo cohesionado con integrantes en Vitoria, Pamplona y Bilbao y llevamos desde los inicios de Orecaite, realizando proyectos de implantación, migración y administración de sistemas SAP. Somos un equipo con más de 40 años de experiencia en este ámbito que evoluciona junto con las nuevas herramientas de SAP. Anualmente, los integrantes del equipo son formados y certificados para realizar las tareas más importantes dentro de ISIS. Cabe recalcar las certificaciones de seguridad y autorización del sistema SAP o la certificación especialista que nos legitima para realizar proyectos de conversión a Sforjana. La obtención de estas certificaciones colaboran a nombrar a Oreca como Gold Partner y nos acredita con el SAP Recognize Expertise en SAP HANA. Y en cuanto a sistemas SAP, en la siguiente diapositiva se puede ver nuestro grado de conocimiento en cada uno de ellos. Como se puede ver, NetWeaver y IRP son nuestros sistemas referentes, pero porque son los que toda empresa dispone y donde más se trabaja. Pero disponemos de alto conocimiento también en los sistemas satélites BW, SAP PI o SAP PO. Le siguen de cerca los nuevos sistemas SAP Sforjana y SAP BW Sforjana. En cuanto a sistemas cloud, las operaciones básicas las realiza SAP, pero desde el equipo de sistemas ya estamos trabajando en tareas de conectividad entre sí o sistemas on-premise, gestión de autenticaciones y roles o securización de los sistemas y la comunicación. Alto conocimiento en la mayoría de las bases de datos utilizadas y en los sistemas satélites y herramientas. Como podréis entender, realizamos todo tipo de tareas en los sistemas SAP, desde la administración y mantenimiento del día a día, con tareas correctivas y preventivas, hasta todo tipo de evolutivos, como por ejemplo, auditorías de seguridad, proyectos de roles agregados por funciones, implantación de todo tipo de arquitecturas o proyectos de unificación de las autenticaciones. No nos quedamos en los sistemas SAP, sino que el equipo también dispone de altos conocimientos en la capa de sistemas operativos y herramientas de virtualización, acompañado con las tareas que tienen que ver con hardware y comunicaciones. La unión de conocimientos en estas dos áreas, junto con un CPD recientemente renovado con certificaciones específicas para este tipo de salas, más los trabajos que estamos realizando para obtener la ISO 27001, hacen que podamos ofrecer un servicio unificado de alojamiento de sistemas SAP más administración de sistemas SAP, que ofrecen al cliente un único proveedor para todos los servicios. En cuanto a producto propio, disponemos de una herramienta desarrollada en Python y C++ para monitorizar infraestructuras llamada Gauheco. Se utiliza para la monitorización de servidores, aplicaciones de software, redes, contenedores, almacenamientos de datos, bases de datos y sensores, y que en Horeca hemos evolucionado, integrándola con herramientas de notificaciones, como puede ser Telegram o Teams. La evolución de esta herramienta hace que ahora también podamos interactuar con sistemas SAP desde Telegram, recibiendo alertas del estado de nuestros sistemas o realizando acciones como reseteo de una contraseña de un usuario. Disponemos también de una colaboración con la empresa IntelliDocs para la comercialización de un conector que posibilita el uso de SharePoint como repositorio de documentación de SAP. Luego os hablaré un poco más de esto. Y por último, solo nos queda hablar de VIA Sforjana, el servicio de acompañamiento a las empresas en el viaje de ERP a Sforjana. ¿Empezamos? Pues para empezar, un poco de historia. SAP liberó la primera versión de SAP Sforjana, la evolución del ERP que conocemos actualmente, en febrero de 2015. Y desde entonces el sistema ha ido evolucionando, ganando funcionalidad, robustez y seguridad. Para apostar todavía más fuerte por esta tecnología, SAP anunció la discontinuidad del ERP 6.0 en 2025, obligando a todos los clientes de SAP a pasar a esta nueva tecnología. Fecha que tuvo que retrasar a 2027 con soporte extendido a 2030 por la inmovilidad de los clientes. Esta inmovilidad viene motivada porque las empresas no son amigas del cambio. ¿Por qué voy a cambiar algo que me está funcionando bien? Y una vez que entienden que no hay otra opción, que tienen que migrar a Sforjana, se crean más preguntas de difícil respuesta. ¿Son compatibles los addons instalados en mi SAP ERP con SAP Sforjana? ¿Qué procesos de mi negocio se verán afectados? ¿Qué puntos de los SAP Sforjana Simplification Items son relevantes para mi empresa? ¿Cuál debe ser el tamaño adecuado de mi base de datos? ¿Qué aplicaciones Fiori son relevantes para mi negocio? ¿Qué acciones hay que realizar en cada Simplification Items? ¿Funcionará mi código propio, el Z que conocemos con SAP Sforjana? ¿Y si no es así, qué hago? Estas son algunas de las preguntas que nos hacíamos y nos seguimos haciendo desde los inicios de SAP Sforjana. Pero en enero de 2021 sumamos ciertas preguntas más con el nacimiento del REST with SAP, lo que parece ser un paquete de tecnologías y servicios bajo un contrato único, que reúne todo lo necesario para la transformación digital, pero que difumina un poco el destino claro que teníamos en un primer momento. Desde SAP se está impulsando este servicio únicamente en la nube y gestionado por el propio fabricante como el mejor y único compañero de viaje para conseguir el éxito en la transformación digital. Pues para dar respuestas a estas dudas y discernir cuál es el destino más adecuado para cada cliente, hemos ampliado los servicios de Vías Sforjana y es lo que os vengo a presentar. Con nuestro programa Vías Sforjana os guiaremos a lo largo de todo el proceso de conversión del sistema RP a SAP Sforjana, la tecnología que impulsará la transformación digital. Desde los primeros pasos, entendiendo cuál es nuestro punto de partida y clarificando el destino, realizaremos paradas en el camino que nos ayudarán a estar mejor preparados en los proyectos finales. En definitiva, acompañamiento íntegro durante todo el proceso. A continuación, os explicaré brevemente en qué consisten estos puntos. El plan lanzadera nos mostrará el punto de partida. Se basa en la instalación y ejecución en el sistema productivo de la herramienta estándar SAP Readiness Check. Esta herramienta nos explicará cómo de maduro está nuestro sistema. Con la ejecución de esta herramienta, entregamos un informe aclarando los puntos básicos del resultado del Readiness Check, como por ejemplo, descripción general de todos los Simplification Items que son relevantes para el sistema RP, además de las actividades necesarias relacionadas. Identificación de complementos y funciones de negocio compatibles e incompatibles en Sforjana que tenemos actualmente instalados en nuestro sistema RP. Estimación del tamaño del sistema Sforjana basados en los datos del actual sistema RP y simulación de tamaño en función de la estimación de crecimiento y de reducción por posibles archivados. El Custom Code Analysis detalla a alto nivel las áreas donde es obligatorio cambiar nuestro código Z debido a la simplificación realizada y los cambios en el modelo de datos nuevos de Sforjana. También nos dará un listado de apps Fiori más relevantes basados en el uso de transacciones actuales en nuestro sistema SAP RP. También dispondremos de un listado de todos los extractores de BW en el sistema actual y si vamos a poder seguir utilizándolos en SAP Sforjana. Tendremos información sobre la eficiencia actual y detalles del potencial de mejora tras un cambio de SAP RP a SAP Sforjana. Y por último, selección de otras posibles soluciones SAP que se adapten a nuestro negocio usando esta nueva tecnología. Este resultado es imprescindible para poder ejecutar con éxito un proyecto de conversión con la metodología SAP Activate creada específicamente para conversiones de este tipo. Este punto es gratuito, se realiza sobre el sistema productivo y es imprescindible cumplir unos requisitos básicos precios. El siguiente punto sería el plan de espera. Si el cliente así lo desea, se puede activar este plan. Un punto que se basa en realizar sesiones conjuntas para recabar información de los sistemas y procesos del cliente y poder proponer una ruta. Se realizará y entregará un informe identificando preparación, preproyectos y tareas que se pueden abordar antes del comienzo del proyecto de conversión. Tras esta identificación del mejor camino y posibles opciones se entrega la hoja de ruta propuesta al cliente con una sesión aclaratoria de manera totalmente gratuita. El siguiente punto son los preproyectos. Esta parada en el camino sirve para abordar a modo de proyectos todas las tareas previas que se pueden ir realizando para que el porcentaje de maduración de nuestros sistemas sea lo más alto posible en el momento de abordar el gran proyecto de conversión. La realización de estas tareas hará que el salto final sea menos traumático. Dentro de estos proyectos se pueden realizar por ejemplo, una reingeniería de roles para adecuarlos a Sforjano, crear roles nuevos para poder utilizar Fiori, por ejemplo. Una reingeniería de las interfaces actuales para adecuarlos a Sforjano. En este punto se puede plantear un sistema como SAP PO o CPI si no disponemos de un sistema middleware que centralice las conexiones de nuestro sistema. Activación de BP. Activación, configuración e integración de los clientes y proveedores en el nuevo formato de Business Partners. Custom Code Analysis. Ejecución de la herramienta de ATC en nuestros sistemas para adecuar el código Z y que se pueda seguir utilizando en Sforjano en el caso de que así se pueda. Y por último, archivado. Archivado de datos obsoletos que reduzcan el volumen de la base de datos o plantear un repositorio de documentación alternativo como SharePoint, gracias al conector desarrollado por IntelliDocs, empresa colaboradora de Orica IT, para no cargar la base de datos HANA con archivos en un futuro. Una vez que las tareas técnicas están clares y hemos asegurado que nuestros flujos de negocio son correctos, creemos necesario realizar una parada obligada para que el cliente sepa qué se va a encontrar en Sforjano. Los workshops son sesiones formativas en las que dotaremos al viajero de la mayor información posible de lo que se va a encontrar en el destino. Así pues, podremos hacer workshops sobre estrategia analítica. ¿Qué opciones tengo de explotar los datos de mi empresa? ¿Voy a utilizar la analítica embebida de Sforjano o lo quiero con otro producto creado para tal fin, como Business Object o SAP Analytics Cloud? Estrategia de arquitecturas. Se basa en una formación en la que explicaremos las arquitecturas posibles. Puede ser on-premise, pueden ser arquitecturas cloud, híbridas, todo esto gestionando las autenticaciones. En cuanto a la experiencia de usuario, ¿qué métodos de acceso a los sistemas existen? ¿En qué consiste cada uno de ellos? En Horeca IT, por ejemplo, disponemos de un portal del empleado en la nube conectado con el sistema on-premise para el acceso a la información. Todo con un mismo usuario autenticado. Y por último, pero no menos importante, está el novedoso workshop en el que explicamos en qué se basa Rise with SAP. En todas sus variantes, explicaremos el nuevo método de licenciamiento, dotando al cliente de toda la información necesaria para poder tomar una decisión al respecto. Tras realizar este aclarado de camino con sus paradas de avituallamiento, ya nos encontramos en la pista de lanzamiento completamente preparados para realizar un placentero viaje hacia la transformación tecnológica. Espero que os haya gustado y os invito a que contactéis con nosotros para dar este primer paso juntos. Gracias y un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.